Empezamos la segunda parte, queridos amigos. Esta segunda parte es de síntesis de la primera, pero como veo que hay gente que ha llegado después de la primera exposición, quiero recordar después de lo que hemos dicho, que estamos hablando del ser del hombre, y que el hombre es un ser en el tiempo y en el espacio, muy dado a afirmar lo que ve y lo que toca, lo cual es un terrible disparate y además es terriblemente peligroso. Por ejemplo, esto que estamos viendo ahora, después de pasar por el camino de lo mineral, vegetal y animal, el hombre llega a la altura de sí mismo, a la conciencia, y al llegar a la conciencia que somos nosotros, está diciendo, esto es lo que Alfa quería. Con lo cual hay una corriente en antropología, que dicen que en antropología, el antropos que hemos logrado, es la altura máxima que se puede lograr, o de otra forma, una vez que Alfa ha llegado al hombre, la evolución ha terminado. Después de nosotros no vendrá nadie. El hombre puede durar millones de años, pero siempre será el hombre actual, el hombre. Claro, en evolución y mejorando, pero la raza y la casta será siempre la misma, la nuestra. Ha sucedido lo que quería Alfa. Alfa no va a presionar más. Por eso he pintado al principio aquel cuadrilátero, en el cual he dicho que el hombre observador, que somos nosotros, suele ver la parte que tiene cerca, por ejemplo, esta parte negra del cuadrilátero. Y suele negar esta, la que no ve. Por tanto, el hombre no dirá, esto es un cuadrilátero, dirá, aquí hay un triángulo, este, un triángulo, y allá arriba, no, allá arriba no hay nada. ¿Y cómo sabes que no hay nada? Porque no lo veo. Ajá. El hombre ha hecho de la conciencia un ídolo, y ha hecho un criterio de la conciencia. Lo que yo entiendo es el triángulo que veo, y lo que no entiendo no es el triángulo que no veo. Digo que esto es peligrosísimo porque lo que no vemos, si realmente es, influye en lo que vemos. Por tanto, si el hombre, después de la evolución, tiene por ahí delante, en el futuro, otro hombre, si la evolución se cierra sobre nosotros y da un punto más en la evolución, este punto que deseamos, y que no sabemos, ya está influyendo en nosotros. O sea, que dicho al revés, habrá que decir con telar, Alfa no sabía por dónde andaba cuando empezó por aquí. Pero, si Alfa hubiese sabido que después del mineral no vendría el vegetal, no habría empezado ni el mineral. Y si Alfa hubiese sabido que después del vegetal no llegaba el animal, no habría pasado jamás, ni por vegetal ni por mineral. Y si Alfa hubiese sabido que después del animal no llegaba el hombre, no habría empezado ni el animal, ni el vegetal, ni el mineral. Es decir, ven ustedes como lo terminal influye en lo anterior siempre. Si el hombre no ha de llegar, no se empieza ni por Alfa. Alfa no existiría. Y no habría habido ni minerales, ni vegetales, ni animales. Con lo cual hemos de decir, y si el hombre dos no ha de llegar, el hombre uno no tiene sentido. Y si ha de llegar, el hombre dos es el sentido del hombre. Como el hombre es el sentido del animal, ves como el animal quiere ser pensado, y es pensado en el hombre. Y el animal es el sentido del vegetal, y el vegetal es el sentido mineral. Si vosotros preguntara Alfa, cuando era todo mineral, ¿y qué pretendes? Pues el mineral de alguna forma se hubiese replegado y hubiese profetizado el vegetal. Y en la eclosión del vegetal hubiésemos preguntado a los millones de vegetales, ¿qué pretendéis? Nos hubiesen conducido hasta la eclosión, hacia el animal. Y cuando todo el animal está estallando ya en la creación, lo hubiésemos reunido al animal, le hubiésemos preguntado, ¿qué pretenden los animales? Nos hubiesen conducido hasta el hombre. Y ahora nos preguntamos, ¿y si reunimos toda la especie humana con todas sus experiencias, y la concentramos, y le preguntamos, ¿qué queréis? El hombre ciertamente nos conduciría al punto que sigue al hombre, que no sabemos si le seguirá, pero que hemos de estudiar. Para entrar aquí, aconsejo el libro de Monó, del cual he hablado al principio. El azar y la necesidad. Monó es un bioquímico, como saben, y es un, en cierta forma, un fiscalista. Dice que todo esto es verdad, todo esto es verdad, pero es puro azar. que después de la experiencia del mineral, Alfa acertara con el vegetal, era una posibilidad sobre mil millones, es decir, que fue una carambola, una almendra que se puso de pie, se mantuvo de pie, y pasamos por aquí, pero lo normal era que no pasáramos. Y después de los millones de vegetales, en la eclosión del vegetal, que Alfa acertara por el camino recto y dijera, no, todo esto no es, todo esto no es, y volviera a coger el camino, fue otra vez un milagro. Lo normal era que no sucediera. Y que después del animal, fíjense, por qué fronteras hemos pasado, por qué aduanas hemos pasado, lo normal era que aquí, pues había mil aduaneros, y uno de los mil era honrado, y topamos con el honrado, y no nos abrió las maletas. Lo normal era que sobre mil, pues 929 posibilidades de que nos pillaran, y lo mismo pasa en la frontera del vegetal al animal. Tuvimos suerte y cogimos justo el agujero por donde podíamos pasar. Había mil agujeros que no pasaban, acertamos con el que pasaba. Cuando llegó el animal al hombre, otra vez, es decir, el azar y la necesidad. Estamos aquí por azar. Sobre millones de posibilidades de que esto no pasara, había una de que pasara, y esta es la que se dio. El hombre está aquí, por tanto, no, no por una previsión, no está destinado, alfa no camina a ningún sitio, alfa es loca, e intenta, y como el ratón en el, no sé, donde le metas, en la trampa, pues va buscando y oliendo el queso y al final, sí, acierta, pero lo normal era que no acertara. Por tanto, estamos aquí de pura carambola. Y se trata del género humano, el hombre. Después de pasar todo esto, en los mil peligros que todo esto tenía, y por donde podíamos habernos extraviado, llegamos al final al hombre. Por eso habla él del azar y la necesidad, que es lo mismo. Para terminar lo de Monó, porque hemos de ir a lo positivo, debe quedar aquí, Monó dice, pudimos no llegar, y de alguna forma hay que meditarlo, es un azar, alfa pudo no acertar con su camino, pudo contentarse con una rama lateral, aquí, o aquí, o aquí, y no llegar. Y en las mil posibilidades de errar, hubo la única posibilidad de acertar, y la acertó alfa. Es puro azar. Lo que pasa es, que el azar y la necesidad, tienen dos dimensiones particulares, que no nos han de distraer, en el momento de hablar del hombre. El azar y la necesidad, son lo mismo. En filosofía. Esto lo Comte de Nui, ya lo vio hace, a principios de siglo. No hay que hablar de azar y necesidad, como de contrapuestos. Es lo mismo. Lo único que pasa es, que la fórmula, tiene tantas variables, que no la podemos resolver. Otra vez estamos ahí. Y claro, con una fórmula sin solución, decimos, bueno, pues no es fórmula, no vale. Eso no es verdad. Es una fórmula, en la cual las variables, no son controlables, no se pueden controlar por el estudiador, y entonces no salen. Decía, Monó, copiando al Condé Nui, tú pon una barca en el Mediterráneo, junto a Sicilia, una barca sin marinero, o sea, una casca de nuez, sin marinero, sin vela, sin timón, sin motor, suéltala. Y al cabo de dos semanas, la barca aparece en el puerto de Barcelona. Entonces, mira, mira qué azar, mira qué circunstancias, fíjate, para que la barca, sin dominio, sin conciencia, sin vela, sin timón, llegara a Barcelona. ¿Qué combinación de azares han conducido esta barca hasta Barcelona? ¿Azares? Ninguno. Ninguno. Si tú pudieras estudiar, verías que esta barca, según el peso que tiene, el viento que sopló el primer día de norte, pero luego viró a Mistral. Después, la corriente marítima que le rozó por debajo en la quilla. Luego, un soplo de viento que venía de, yo qué sé, del Sáhara. Pues todo esto combinado, la barca no tenía más remedio que llegar a Barcelona. La barca ha llegado a Barcelona totalmente predestinada por la combinación de vientos y mareas que se están moviendo estos días en el Mediterráneo. O sea, que si tú pudieras ver desde arriba a dónde iba a parar la barca, hubieses dicho, pues dado esto y esto y esto y esto, esta barca tal día y a tal hora y en tal momento atracará en el puerto de Barcelona y además atracará de costado y será el segundo 22 después de las 3 de la tarde. Claro. Lo que pasa es que para que llegues a dar con la solución has de calibrar unas variables que son los vientos, la fuerza de los vientos, la dirección de los vientos, más las corrientes marinas que rocen la barca, más el peso de la barca, más una ola que pasará 5 minutos antes de lo que tú calculabas y has de calcular. Entonces, la fórmula no es soluble, evidentemente, porque las variables no las puedes controlar. Es decir, que llamamos azar a lo que es necesidad imprevisible. Luego, el azar y la necesidad es lo mismo. Esta barca necesariamente debía llegar a Barcelona. Si el viento hubiese sido media hora más desde Poniente, hubiera atracado en Palma de Mallorca. Fíjate. Está escrito. Es la suma de unas variables que tú no conoces. El azar es lo mismo que la necesidad. Vamos a lo nuestro. Tengan en cuenta lo que hemos dicho de Monó, el azar y la necesidad son lo mismo. Y entonces diremos, vamos a ver. Entonces, por puro azar, alfa acertó con esta línea cuando tenía ya empezadas, trituradas y asfaltadas, mil carreteras por aquí y por aquí. Intentos de la materia, de lo mineral, que son mil intentos, acertó por aquí. Puro azar. Por carambola estamos aquí. Luego en lo vegetal, millones de años de distracción vegetal, de eclosión, de selvas, de especies que se mueren, que fenecen, que vienen otras nuevas. Y al final, después de este lío, a cierta alfa por el agujerito del centro. Y lo mismo con el experimento del animal. puro azar. Puro azar. O preguntamos, o es que justamente alfa era exactamente lo que quería y que para que sucediera la eclosión de lo vegetal, alfa necesitaba experimentar uno por uno todos estos caminos con sus años, sus tiempos, sus meteoros, etcétera, etcétera. Y lo mismo en el vegetal y lo mismo en el animal. Esto se llama teleología. Es decir, el azar o la necesidad que es lo mismo, ciertamente tiene un secreto funcionamiento que no dominamos, no tenemos la fórmula, que hace que para el observador de fuera, este, el azar que es lo desconocido y la necesidad que es lo conocido son dos caras de la misma realidad. La misma realidad. Es decir, yo he hecho mi carrera porque venía predestinado a hacerla o como a la barqueta del Mediterráneo. Yo he hecho mi carrera y por mil azares incontrolables, el puro azar, por azar me encuentro donde me encuentro. La pregunta es exactamente igual. Yo estoy aquí de puro azar, es decir, estoy aquí coordenado por infinitas necesidades. Yo estoy aquí, no podía estar de otra manera. Si el hombre es así, nos preguntamos ahora, nuestro punto es este, el hombre racional. La evolución después de tantos millones de años está en este momento a esta altura, nuestra altura. Acaba de emerger su puntita a la luz del día. Este hombre, el racional, por el cual, en el cual son pensadas las cosas, es decir, si una piedra sabe porque está aquí, lo sabe aquí, en mí. La piedra en sí no lo sabe, la conciencia de la piedra soy yo, como pasa en mi cuerpo. Si mi pie sabe que es mío, ¿dónde lo sabe el pie? Aquí lo sabe, el pie no tiene un cerebro para pensar. Luego, el pie me pertenece y sabe que me pertenece y me duele a mí el pie que está tan lejos, por este. Luego, el lugar donde yo soy pensado es mi cerebro. Pero pues hay que alargar. El lugar donde yo y todo lo que hay por debajo de mí es pensado, es aquí. Todo esto es pensado aquí. Es decir, si una piedra sabe quién es, no lo sabe en sí. Esto es diferente a lo humano. Si yo sé quién soy, lo sé aquí, lo sé en mí. En cambio, si la piedra sabe quién es, lo sabe en mí, no en sí. Y si el vegetal sabe quién es, lo sabe en mí, no en sí. Y si el animal sabe quién es, lo sabe en mí, o sea, el perro, el que sea, el perro Pepe que está ahí, este perro no sabe quién es. Bueno, en sí no lo sabe, pero en mí sí lo sabe. Por eso, cuando el hombre falla, falla el sistema universal. Y aquí, la necesidad. Todo esto está ingresado en el hombre. Cuando lo humano falla, todo lo anterior se resiente y gime como diciendo el vegetal. Y para eso, para ese tan berrete que está aquí, he estado yo dos, doscientos millones de años empujando. Es como, ¿dónde le duele o dónde se duele el vegetal en el hombre? Pero los vegetales sienten dolor en nosotros. En nosotros. Digo que es la necesidad. Todo el pasado nos pertenece y en nosotros se responsabiliza. Somos responsables del pasado. Pero también esta zona que no conocemos, el futuro. el futuro.